Así es, Kemal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es, querida? Viajar es maravilloso. Te envidio tanto. Así es. Espero tener tiempo para recorrer lo más que pueda. ¿Entonces? Muy bien, Kemal. No sabes cuánto me alegra esta noticia. Que estés bien, Kemal. Adiós. Bajar. Gran noticia. La operación fue todo un éxito. ¿Lo dices en serio, querido? ¿Lo dices a Dios? Gracias a Dios. Estamos todos a salvo. ¿Y el señor Ali también está arrestado? No, aún no. Pero hay pruebas suficientes. Kemal dijo que terminarían con esto hoy. Ay, ojalá. Sí, ojalá. Amor, buenas noticias. La operación fue un éxito. Ocans acaba de enterar. ¿En serio? Sí. Qué alegría. Al fin tenemos algo que celebrar. ¿Entonces? ¿Contemos Leonur y Apinar? Eh, mejor pasemos a verlos. Igual tenemos que desviarnos, ¿no? Dijiste que querías comer un helado, ¿cierto? ¿Gumus, quieres acompañarnos? ¡Gracias!